El Ministerio de Transportes y Comunicaciones precisó que a partir de noviembre se habilitarán 25 rutas aéreas hacia 11 países de Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Estos vuelos tienen un rango de 8 horas de duración. Entre los países de Norteamérica se encuentran Estados Unidos, Canadá y México y los destinos son los siguientes. Los Ángeles, Nueva York, Orlando, Miami, Houston, Atlanta, Ciudad de México, Cancún, Toronto. Entre los países de Centroamérica y el Caribe se encuentran Cuba, Jamaica, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador. Y los destinos son los siguientes. La Habana, Montego Bay, Punta Cana, San José, San Salvador. Entre los países de Sudamérica se abrirán salidas hacia Brasil y Argentina, además de un nuevo destino hacia Colombia. Estos son los destinos. Cartagena, Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Porto Alegre, Foz de Iguazú, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba y Tucumán. El MTC subrayó que los pasajeros deberán cumplir con los protocolos sanitarios para vuelos internacionales, como la prueba molecular negativa y el formulario virtual de migraciones Perú. De esta manera, las personas podrán seguir con sus actividades laborales, estudiantiles o tratamientos médicos, pero siempre cuidando su salud para evitar los contagios de coronavirus. En tanto, para ingresar a nuestro país, los pasajeros deberán presentar una prueba molecular negativa de COVID-19. En tal sentido, el presidente Martín Vizcarra mencionó durante su última conferencia de prensa que serán mucho más estrictos con los protocolos sanitarios. Pero sí, vamos a ser estrictos en que los pasajeros que ingresen al Perú tienen que venir con su constancia, su prueba molecular negativa a la mano. Si alguien llega sin su prueba molecular, inmediatamente lo pondremos en el avión de retorno a su destino de origen. Recordemos que nuestro país había reiniciado los primeros vuelos internacionales el 5 de octubre con siete países distantes a cuatro horas de vuelo, Ecuador, Bolivia, Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay y Chile.